Me produce una gran alegría encontrarme con él, como tuvimos suerte de encontrarnos esta semana. Con él hemos compartido mucho tiempo en 7.0 en Radio Rebelde, en momentos también muy difíciles para, como siempre, en todos estos años, para Palestina, que es el compañero Rafael Araya Marri. ¿Cómo te va, Rafa? ¿Cómo andás? Gracias. Néstor, es un gusto enorme y una alegría estar contigo en el programa. Gracias por la invitación. No, y una invitación que se va a hacer extensiva. A ver si todas las semanas podemos salir contigo. Te lo dije el otro día. Vamos a intentar que esto sea posible. Desde nosotros, toda la voluntad. Sé que vos a veces tenés algunos problemas en estos horarios. Pero bueno, aprovechemos hoy dos cosas desde mí y después lo que vos quieras. Uno, ver cómo, escuchar de vos la posición de cómo va lo de la corte de la Haya, si te parece que eso puede servir para algo, la posición de Sudáfrica y de varios países pidiendo que se termine el genocidio. Y después, bueno, todo este ataque de Israel sobre Rafa, ¿no? sobre Gaza y ahora a la frontera con Egipto. Pero bueno, es tu espacio. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Respecto a la Corte Internacional de Justicia, nosotros abrigamos las suficientes esperanzas como para que haya un pronunciamiento categórico que condene finalmente a Israel. recordemos que esta instancia no es solamente consultiva, sino que es resolutiva. Y cualquier decisión que asuma la Corte va directamente al Consejo de Seguridad de la ONU para que implemente la resolución judicial. No soy yo en lo personal y evaluándolo con algunos compañeros. digamos, tenemos esperanzas medidas, te diría, con lo que pueda resolver la Corte, a pesar de que la argumentación, sobre todo de Sudáfrica, ha sido absolutamente contundente para explicar el genocidio, el proceso de limpieza étnica, la agresión permanente. Pero también tenemos que ver qué nivel de presión están ejerciendo países como Estados Unidos, como algunos miembros de la Unión Europea. Es decir, que han incluso amenazado a algunos jueces con negarles la visa a Estados Unidos. Lo mismo está pasando con la Corte Penal Internacional. hagamos la diferenciación, que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es un organismo independiente de la ONU, juzga países. Y la Corte Penal Internacional juzga personas que han cometido determinados crímenes, como crímenes de lesa humanidad, con nombres y apellidos. Y donde hay demandantes físicos, digamos, familias que han sido afectadas por determinadas actitudes. Esa es la diferencia entre los dos tribunales, aunque los dos están en la Haya, ¿no? Y hay procesos en curso en la Corte Penal Internacional, como está este proceso que inició la República de Sudáfrica, avalado y respaldado por una cantidad de países impresionantes que se han adherido a esta demanda jurídica, y donde esperamos que se pronuncie cuanto antes la Corte Internacional de Justicia, porque hubo un nuevo pedido en el día de ayer, donde se pide la inmediata detención de la agresión israelí en Rafah, porque el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel tiene la posibilidad cierta de multiplicarse por dos, por tres o por diez con este ataque israelí al sur de la franja de Gaza en el límite con Egipto. Y esto, evidentemente, y es obvio, que al primer ministro israelí no le importa, lo tiene sin cuidado, para ello todo es daño colateral, y con una actitud de los Estados Unidos que no ha cesado en el envío de armas y en respaldar esta acción punitiva del Estado de Israel, que también guarda otras intenciones en otros aspectos también, Pico, ¿no? He decidido... Perdón. No, 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 seguí adelante nomás. Yo lo que quería era, creo que es completa esta visión, y además que se entiende que es, como lo explicás, de países y que también la urgencia, porque yo sé que lo que debe ser una corte de esas características, los tiempos y las demoras que debe llevar, ¿no?, por acuerdos, presiones y todo lo demás, pero la exigencia es que cuanto antes se pida, sin saber si después la Naciones Unidas lo va a hacer respetar, digo yo, no sé. Sí, así, bueno, la resolución es, en teoría, en teoría, la resolución de la Corte Internacional de Justicia tiene que hacerse cumplir por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que pasa es que también ahí tenemos cinco países que tienen derecho a veto y entre ellos los Estados Unidos, que apenas en dos ocasiones, en los últimos 20 años, que fue durante el gobierno del presidente Barack Obama y hace no mucho el gobierno del presidente Biden, se abstuvieron, digamos, y permitieron que tuvieran validez ante el Consejo de Seguridad dos resoluciones que benefician al pueblo valentino, porque ellos han sido la barrera infranqueable para que la ONU pueda tomar una actitud más proactiva para poder detener el genocidio que se está llevando a cabo, es decir, porque solamente en la propia ONU, mírate, abrí un archivo acá, Pico, porque yo recibo desde Palestina un conteo diario de las víctimas, de lo que se ha hecho, de lo que está haciendo el Estado de Israel, y en el día de ayer, este es el informe de ayer, son más de 35.250 asesinados y 79.200 heridos, y en Cisjordania, 502 asesinados y más de 5.000 heridos. En Gaza son 14.100 niños y 27 que han muerto por desnutrición y deshidratación, porque tenemos también esta violación flagrante del derecho internacional humanitario, digamos, donde vemos estas escenas absolutamente grotescas e inhumanas de colonos israelíes asaltando los convoyes que van con la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que pasan por territorio israelí. Entonces, a la altura de la ciudad palestina de Hebrón, en Cisjordania, detienen a los camiones, vacían los camiones con la ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, etc., ropa de abrigo, porque todavía hace mucho frío, los rocían con nafti y le prenden fuego. Y no solamente eso, queman los camiones también. Entonces, sin que el ejército israelí o la policía israelí haga absolutamente nada por impedirlo, nada por impedirlo. Y recordemos que estos colonos que están asentados en la ribera occidental, lo que conocemos como Cisjordania, y en Jerusalén Oriental, son verdaderas bandas paramilitares armadas por el Estado de Israel, por el poder central israelí, de la mano del ministro Benkvir, que ha hecho distribución nueva de armamento, sumado al que ya tenían, y que se transforma en una fuerza paramilitar, como pudo ser para las PAC, para los paramilitares de Colombia, o en cualquier Estado del mundo, que actúan absolutamente al margen de la ley, sin que ningún poder coercitivo del Estado de Israel haga nada por impedirlo. Entonces, esto confirma una vez más, Pico, que el propósito final de esta acción israelí es despoblar Palestina de palestinos. Es decir, lo que estamos viendo en la Franja de Gaza era el intento, o está siendo el intento, de que la población palestina se vaya al desierto del Sinaí. Nos hemos encontrado, por suerte, con una actitud absolutamente firme del Estado egipcio, del gobierno egipcio, que dice que si Israel fuerza esa medida de expulsarlos al Sinaí, es casus debil para ellos. Lo mismo ha dicho Jordania respecto a la población de Cisjordania, que si quieren expulsar a los palestinos de Cisjordania hacia Jordania, es causa de guerra para el gobierno jordano. Entonces, esto demuestra que es un plan que en ese sentido al menos ha mostrado un fracaso por parte del gobierno de Israel y nos encontramos con que cada día hay más voces. Nunca en la historia contemporánea, Pico, se había habido una reacción mundial a nivel popular, a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, a nivel de los estudiantes, de los sindicatos en el mundo, que haya mantenido una solidaridad activa con Palestina durante siete meses. Entonces, esto también es una señal. Esto también es una señal, es una señal que España ya anunció que va a reconocer al Estado de Palestina, lo mismo Eslovenia, lo mismo Bélgica, lo mismo Irlanda. Entonces, también existe un quiebre dentro de la propia Unión Europea para ir en reconocimiento del Estado palestino. Se ha roto esa homogeneidad en el pensamiento de Europa y han entendido finalmente que poner a Palestina como Estado palestino en un pie de igualdad con el Estado de Israel y este proceso de reconocimiento de Palestina que se está llevando a cabo en la ONU con una abrumadora votación a favor de reconocer a Palestina como un Estado de pleno derecho en la ONU, digamos, marcan una pauta de que algo está cambiando. Ha sido conmovedor, digo, este tiempo, ver los jóvenes, incluso jóvenes judíos en las universidades norteamericanas exigiendo el fin de los acuerdos de inversión de las universidades con cualquier proyecto que involucre a empresas o al gobierno israelí. Se acaba de firmar en Colombia antes de ayer. El rector de la universidad salió a decir que habían llegado a un acuerdo con los manifestantes y que en un plazo de 60 días se iban a cancelar todos los acuerdos con empresas israelíes porque eso alimenta y fomenta digamos monetariamente la ocupación las armas y todo lo que el Estado de Israel hace para seguir sometiendo al pueblo palestino. Eso fue muy interesante en algún momento inclusive acá en la radio nosotros lo comparamos con lo que había pasado con los estudiantes en la guerra de Vietnam fue una manifestación pacífica el otro día rescatábamos el discurso de una actriz que ahora no me voy a acordar su nombre que fue muy fuerte en un día de lluvia todo esto fue increyendo entre marzo y abril Susan Sarandon digo cosas muy muy lindas que a nosotros nos producen alegría satisfacción y porque no puede ser esto de un genocidio de estas características que se describe y que la prensa mundial lo tergiverse y lo convierta siempre remitiendo a que bueno hay secuestrados por parte de jamas y entonces con eso se justifica no tener no hablar del genocidio digo yo creo que acá nos debemos y la idea de que vos estés en el programa es para ver cómo incentivamos con sectores no del gobierno pero sí muchos sectores que están haciendo silencio y esto no te quiero comprometer a vos porque sé que tenés que tener relaciones políticas con muchos sectores digo que se comprometan un poco más con esto compañeros que que no son pro israel y que sí podrían jugar tanto en los sindicatos como en las organizaciones sociales digo nosotros nos comprometemos desde este programa y personalmente hacer acciones a favor de que haya mayores expresiones en la Argentina porque bueno los palestinos se lo merecen y el mundo se lo merece la humanidad se merece que nosotros los argentinos también tengamos presencia de repudio a un genocidio como el que está llevando Netanyahu desde Israel ¿algún otro comentario que te parezca importante Rafa? Mira Pico yo quiero nada más exaltar una cosa todo esto que está aconteciendo hoy en la franja de Gaza la Cisjordania obedece en gran medida también a las aspiraciones de un maniático psicópata y mentiroso con su etudinario como es Benjamín Netanyahu porque la sobrevivencia política del primer ministro israelí depende de la persistencia del conflicto armado entonces cuando tenemos una realidad como que el jefe de la inteligencia egipcia le avisó con 30 días de anticipación que esto se venía luego fue la CIA y una semana antes algún sector de la Mossad y él dijo tenemos todo bajo control e hizo retirar la fuerza israelí que resguarda la línea fronteriza entre Gaza e Israel y dejó absolutamente desprotegida esa frontera porque en esa frontera con alambres de púa con todas las medidas de seguridad si se posaba un gorrión en la reja en alambre de púa sonaban todas las alarmas en las unidades militares israelíes no había militares israelíes salvo unas guardias mínimas de seguridad lo que permitió es decir Netanyahu lo dejó venir ¿por qué? porque 10 días antes y todos los días sábados se reunían 100, 120, 150 200 mil personas frente a su casa exigiéndole la renuncia en un momento en que era inminente la reapertura de su fase declaratoria ante la justicia israelí que iba a terminar con Netanyahu en la cárcel por su caso de corrupción entonces la única manera de sobrevivir en medio de esto es la prolongación del conflicto y de manera más perversa aún ordenar el bombardeo del consulado iraní en Damasco para internacionalizar el conflicto es decir para obligar a intervenir a la suelta norteamericana que está frente a las costas de Líbano para obligar a los países de Europa a intervenir militarmente y regionalizar el conflicto y garantizarse de esa manera su permanencia en el poder político israelí ese es el nivel de perversión de este personaje que hoy tiene enormes fisuras no sólo en el seno de la sociedad israelí que le exige su renuncia empezando por los familiares de los secuestrados israelíes sino también con el mando militar y con el mundo que está en este momento atacando la franja de Gaza por las diferencias de visión y de abordaje del conflicto con jamás en la franja de Gaza muy bien Rafa la semana que viene nos volvemos a encontrar ojalá podamos mantener esto presente todas las semanas tu voz cuesta conmigo te lo dije así que lunes o martes después arreglamos el fin de semana para que siempre mantengamos esta llamita prendida con información y para que a ver si se pueden conmover algunas estructuras humanas para sumarse a esta expresión de parar con el genocidio un abrazo grande Rafa y hasta la semana que viene un gran abrazo muchas gracias Pico por todo te agradezco mucho hermano un gran abrazo un gran abrazo